Hola, ¿qué tal, queridos amigos y seguidores de este canal de Centro Tenida Espiritual? Yo soy Estivia y estamos aquí compartiéndote de nuevo este video para que veas qué pasa con tu persona especial. Tú que tienes una conexión y que está este amor aquí y que quiero saber qué pasa con él o con ella. Almas gemelas, almas afines o llamas gemelas. Es para ustedes, chicos y chicas. Hoy vamos a ver qué pasa, qué está sucediendo, qué tengo que saber. Y también cómo estoy yo, que es lo importante también, qué me dice el universo y los divinos ángeles que están presentes aquí. Te recuerdo que es una lectura general, puede que resuene con todo. Si no es así, déjala pasar. El universo ya sabe para quién es. Si tú quieres una lectura personalizada en base a tus propias energías y la de tu persona especial. Y te va a ir desbloqueando y te va a ir ayudando. Y vas a saber qué es lo que sucede con tu persona especial, puedes solicitarla aquí donde está el ángeles al frente, en la pantalla. Está mi número WhatsApp, más 52 55 77 63 23 39. Para que mandes ese mensaje y pidas más informes. Tu compra es 100% segura con nosotros. Tenemos aquí contigo desde 2012 en todas las enseñanzas espirituales para que cambie tu vida. Te recuerdo que este video va a estar vigente si tú vas llegando, no tiene fecha. Acuérdate que en el universo no existe fecha. Entonces aquí vas a poder encontrar una respuesta para saber qué pasa con esta conexión especial que tienes, con tu alma gemela, tu llama gemela o tu alma fin. También puedes ver otros videos que tenemos aquí en el canal que te pueden ayudar y darte ese consejo que tú necesitas. Te pido que te suscribas a este canal de Centro Tener Espiritual. Activa la campanita dos veces y así te va a llegar todos estos videos que estamos compartiendo con cariño para ti. Para que sepas más qué sucede con tu persona especial, almas gemelas, llamas gemelas o almas afines. Muy bien chicos y chicas de Virgo, vamos a ver qué pasa con tu persona especial y contigo. ¿Cómo se encuentran en este momento Virgo? Tú que tienes una conexión muy fuerte con tu persona especial, alma gemela, llama gemela o alma afín. Conéctense con él, conéctate con él o con ella chicos y chicas de Virgo. Vamos a ver cómo se siente uno y cómo se siente el otro en este momento. Muy bien chicos y chicas, así arrancamos la lectura con tu persona especial. Realmente tu persona especial sabe que todo esto se vino abajo repentinamente, todo terminó. Aunque sabía que había los sentimientos, que estaba la conexión con él o con ella, esto fue lo que pasó. Simplemente se vino abajo la relación, ya no estuvo avanzando, no esperaba esto. Esta persona todavía creía que iba a tener el control de tu vida. Esto es lo que está pasando. Esta persona se encierra mucho en sí mismo o en sí misma. Hace las cosas a su manera sin pensar en daño que provoca a los demás. Así arrancamos la lectura chicos y chicas de Virgo con tu persona especial. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que en esta relación se vino abajo total y absolutamente. Una ruptura inesperada que se dio con ustedes y tu persona especial es lo que está teniendo. Sabe que todo se terminó, todo se vino abajo, que tú ya no estás dispuesta, Virgo, a soportar las situaciones que venías ya viviendo con esta persona. En que esta persona solamente se enfocó en vivir, en disfrutar lo que él le hacía feliz y a veces se llevó en su camino de encuentro. Tus sentimientos, tu relación, realmente que tú así lo sentías, un amor pleno por él o por ella. Esto es lo que veo que tu persona especial actuó de esta manera y ahora está en completo silencio. No habla nada, no dice nada. Pero sabemos que todavía están aquí las traiciones que esta persona te ha hecho, Virgo. Que ha aprovechado las oportunidades y ha hecho lo que ha querido con nosotros. Esta persona actúa de esta manera. Te muestra algunos sentimientos, Virgos, cuando en realidad no es tan honesto como tú quisieras, Virgo, que actuará esta persona. Esto es lo que veo que esta persona es lo que viene realizando. Aunque aparenta felicidad y alegría, sabemos que no es así. Estos movimientos ya se le van a mover, por eso la relación se ha venido abajo, que todo está así. Sin ninguna claridad y sabes que no ha sido honesto, ni ha sido la persona que tú esperabas. Porque actúa todo lo contrario que tú quisieras tener en una relación estable con esta persona. Que sientes la conexión de almas gemelas, llamas gemelas o almas afín. ¿Qué pasa contigo, Virgo? ¿Cómo te encuentras tú realmente en un estado de confusión, de preocupación, de que no soltamos chicos y chicas de Virgo? Aún estamos aquí con esta persona, apegados al pasado. Mira lo que te dice esta carta. Está bien que tengamos la conexión, pero sí hay que liberarnos de esas cargas, de esos dolores y angustia y sufrimiento que nos ha provocado esta persona. Hoy entiendo que mi vida ha estado así, quizás por algún tiempo. Pero hoy deseo cambiar, renacer y florecer hacia adelante, mi vida. Totalmente. Fluir en armonía con el universo para que venga toda. O sea, esto es lo que tú deseas, Virgo, avanzar de esta manera. Tratar de ir hacia adelante, pero sin embargo, no olvidas a esta persona. Aquí estás. Y todavía esperas que esta persona reflexione, cambie. Porque a muchos les gustaría retomar la relación, siempre y cuando tu persona especial actuara de otra manera. Vamos a ver qué más está haciendo tu persona especial. ¿Qué siente por ti, Virgo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué va a hacer esta persona y qué va a suceder? ¿Cuáles son los sentimientos? ¿Qué está pensando tu persona especial? Vamos a ver, arrancando la lectura, ¿qué pasa con él o con ella? Ya lo aplicas. Aquí lo tienes. Mira nada más cómo está tu persona especial. Mira. Ahora doble torre le ha caído. ¿Por qué? Porque esta persona se niega a cambiar. Cree que está perfecto, que todo está súper bien. Y sabemos que no es así. Que ahora tu persona especial no se puede mover. Le está pasando muy mal. Sabe que no actuó de la mejor manera. Y hoy siente este dolor y esta carga y sufrimiento. Porque tenía muchas ilusiones de continuar actuando. Actuando como venía, realizando durante un tiempo y sin cambios. Sin embargo, esto ya te cansó, Virgo. De estar ahí, siempre fiel a la relación, demostrando tus sentimientos. Y esta persona solamente de estar en una relación tras otra relación, disfrutando del pasatiempo. Porque esta persona pudo haber estado con otros amores y esto hizo que la relación ya no funcionara. Y sabe que la regó, que no actuó de la mejor manera. Y hoy la relación se le vino abajo. Esto actúa ya al universo. Porque esta persona no cambiaba. Seguía repitiendo el mismo patrón. Tu persona especial actuó así durante un tiempo. Y hoy el universo le dice, las cosas ya no son así. Todo se le vino abajo. Sus planes, sus ilusiones. El estar viviendo la vida que tenía. Todo se ha movido y ha habido grandes cambios para él o para ella, chicos y chicas de Virgo. Esta persona quiere regresar. Quiere venir hacia ti. Pero sabe que es un poco difícil. Sabe que las cosas no se han dado. Quiere un futuro. Quiere un avance contigo. Pero, sin embargo, no va a poder ser. Porque hasta que no reflexione y haga los cambios importantes, tú no estás dispuesto a soportar más a esta persona con estas actitudes, Virgo. Y como esta persona no entiende a veces, esto tiene tu persona especial. Aquí lo tienes. Así, para que esta persona se aleje de todo esto que ha dañado la relación. Que ha perjudicado y que no le ha dado la importancia suficiente al amor que tú sientes por él o por ella, chicos y chicas de Virgo. Vamos a ver, chicos y chicas de Virgo, qué más viene para ustedes, qué es lo que sienten por él o por ella. Vamos a ver. Muy bien. Tú que eres Virgo, Sol, Luna, Ascendente también. También los invito para que vayan a ver los otros videos. Chequen el video de su persona especial a ver qué está pasando. Y también puedes ver, de acuerdo a tu Sol, Luna o Ascendente, también qué te dice. Qué más viene para que te enteres. Y así puedas tener todo el panorama de lo que está pasando contigo y tu persona especial. Mira nada más. Esto es lo que tú sientes, chicos y chicas de Virgo. Mentiras y engaños que hizo esta persona que te traicionó, que te lastimó. Que no le daba la importancia a la relación y lo sabes. Y eso te dolió mucho, Virgo, que esta persona actuara de esta manera. Y te mantuviste alejado o alejada. Aquí lo tienes. Que tú sí estabas dispuesto o dispuesta a luchar por él. Darse el avance, que es lo que tú quieres. Tú quieres muchas cosas con esta persona. Y viene mucha ayuda para ti, Virgo. Tu lectura es muy importante, Virgo. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que esta persona ha hecho. Mentiras y engaños. Y esto te mantuvo así durante un tiempo con este dolor y sufrimiento. Hizo que te apartaras de él. Que estés pensando y reflexionando. Pero también no te pegues tanto a esta persona. Porque entonces no avanzas. Y tú quieres el avance. Quieres que la relación vuelva a ir hacia adelante. Ya sea que si esta persona reflexiona, te gustaría otra vez estar con él. Porque sientes ese amor. Y tú eres una persona que ahora estás muy enfocada en tus proyectos. En tu trabajo. En lo que tú quieres para ti. Lo que yo veo, chicos y chicas de Virgo, es que vivieron muchas tristezas con esta persona. La situación es que no le importó el daño que te hacía. Realmente esta persona jugó con sus sentimientos para alguno de ustedes. Incluso hasta te ha calumniado de cosas que ni tan siquiera has hecho. Y que mucha de la culpa la tiene él. Pero es muy fácil decir, yo no he hecho nada. Tú quieres el avance con esta persona. Si en realidad cambiara. Pero hoy, estás enfocado en ti mismo, Virgo. Haciendo tus proyectos, tus actividades. Es importante que fluya de esta manera. Para que esta comunicación, si es que en realidad quiere recuperar el amor de esta persona, se dé. Tienen que hablar, tienen que dialogar y perdonarse el uno al otro. Eso es para una parte los que son de Virgo. Pero para otra parte también que me escuchan. Ustedes van a avanzar hacia otra cosa. Va a haber movimiento. Van a conocer gente. Van a tener otro ambiente. Y ahí pueden encontrar a otra persona. No todos se van a quedar otra vez con la misma relación. Esto es lo que viene para ustedes. Ustedes quieren al lado una persona que en realidad los acompañe. Que esté ahí cuando ustedes necesitan. Que estén ahí a la par. Para disfrutar de una vida plena. Los dos juntos apoyándose el uno al otro. Esto es lo que estás pidiendo tanto al universo. Chicos y chicas. De Virgo. Y para otros también están pidiendo que esa persona reflexione. Esto es lo que ustedes quisieran. Que esta persona ya reaccionara. Se diera la relación. Pero sí es importante. Que eliminen el orgullo. Porque entonces esto no les va a permitir avanzar, Virgo. Como tú quieres con esta persona. Es así. Que esta persona quiere volver. Quiere viajar. Quiere tener una oportunidad de volver a verte. Para los que no saben nada de esta persona. Quiere regresar. Sabe que las cosas las ha hecho mal. Y hay personas que critican. Hay personas que se meten, Virgo, en la relación. Eso es lo que vuelvo a ver. Hay gente ahí que no te deja, Virgo. Que tú tengas la relación plenamente. Otra vez con él o con ella. Y ustedes desean el avance. En recuperar la paz. Pero sí es importante que hagan del lado todas estas personas. Que simplemente están metiendo. Es importante que si van a regresar. Y si esta persona se comunica con ustedes. Hablen y se escuchen mutuamente. Para que así la relación vuelva. Avanzar. Y que cada quien reconozca la parte que ha tenido. Que ver. En que esto no esté funcionando. Porque acuérdate que una relación. Es de dos. Esto es lo que veo. Chicas de Virgo. Y chicos de Virgo. Que está realizando tu persona. Y lo que tú estás sintiendo. Vamos a ver qué más pasa entre ambos. Qué más está haciendo tu persona especial. De Virgo. ¿Qué está haciendo él o ella? Almas gemelas. Llama gemela. Pero hay quienes van a encontrar otro amor. Y eso también es bueno para ustedes. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué más va a pasar con ustedes? ¿Qué más viene? Aquí la tienes. Ya están las cartas. Muy bien. Esta persona realmente la está pasando muy mal. No está bien. Está triste y angustiado chicos y chicas de Virgo. Si creen que tu persona está bien. No. ¿Cómo crees que va a estar bien? Sabe que ha cometido muchos errores contigo. Y ahora se siente solo y abandonado. Que ese sufrimiento se dio el corte total. De la relación. Y ahora piensa que tú lo has lastimado Virgo. Que le has roto su corazón. Cuando en realidad sabemos las cosas que ha hecho. Y la manera que ha actuado. Pero siempre es así. Es más fácil culpar al otro. Que reconocer lo que yo he dañado. O lo que yo he hecho. Esta persona no se ha ido de la relación. Y sí quisiera volver. Esto es lo que pasa chicos y chicas de Virgo. Le gustaría estar aquí a esta persona. Volver. Y se siente traicionado por ti. Esta persona. Así está viviendo. Pero en realidad se la pasó muy bien. De ojo alegre. Divirtiéndose. Como pudo. No tomó en cuenta los sentimientos. Y ahora sabe que tú das por un final. Muchos de ustedes. Esta relación. Y ahora sabe que ustedes. Han determinado alejarse. Y terminar totalmente. Esta relación. Y está sufriendo. Se la pasa mal. Ya está llorando por ti. En eso piensa. En que ha cometido muchos errores. Por sus vicios y placeres. No le dio importancia a la relación. Y también ha perdido dinero. Chicos y chicas de Virgo. Para que te des cuenta. Lo que está haciendo él o ella. Esto es lo que se está dando. Y que tu persona. No tomó en cuenta. Cuando tú estabas ahí. El amor que le ofrecías. Los sentimientos que tenías. Plenamente por él o por ella. Lo dejó de lado. Chicos de Virgo. Y chicas de Virgo. No le dio la importancia. Y ahora. Piensa en ello. Y sufre. Porque para él. Muchos de ustedes. Virgo. Dicen. Es demasiado tarde. Ya no hay un regreso. Y ahora quieren un cambio. Otra persona. Que realmente los quiere. Y los valore. Porque es lo que ustedes se merecen. El amor pleno. De una persona. Que esté dispuesta. A luchar por ustedes. Y que en realidad. Tome en serio la relación. Y no solamente. Una simple. Diversión. Vamos a ver ahora. Chicos y chicas de Virgo. Que viene para ustedes. Por parte del consejo. De los divinos ángeles. Para ti. Y para tu persona especial. Para los que quieren recuperar. Y para todos aquellos. Que quieren encontrar un nuevo amor. ¿Qué les dicen. Los divinos ángeles del amor. Vamos a ver. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué viene? Mira. Para alguno de ustedes. Los ángeles. Te piden. Que des. Una oportunidad. A la relación. Para aquellos. Que si quieren. La oportunidad. Como comenté antes. Aquí. Los ángeles. Te lo están confirmando. Chicos y chicas. Y hay que darle. Una oportunidad. A la relación. Si en realidad. Tienes amor. Por él. O por ella. Y es importante. Que ambos. Se dediquen a la relación. Y luchen. Por ella. Es importante. Para que tomemos en cuenta. Que hay que queremos. Nosotros primero. No podemos esperar. Que el otro me quiera. Cuando yo misma. No me amo. O yo no me quiero. Vamos a respetarnos. Primero nosotros. Porque así. Seremos más atractivos. Y tendremos. El amor. De nuestra persona especial. Para otros de Virgo. Como ya lo comenté. Hoy. Aquí están los ángeles. Confirmando. Lo que te he dicho. Y lo que yo estoy viendo. Y va a llegar el nuevo amor. Para ustedes. Es así. Que llega una persona. Que va a ser plenamente. Alguien que tú esperas. Y van a vivir. Ese romanticismo. En su vida. Es así. Que ustedes. Van a poder disfrutar. El uno y el otro. Y para los que van a encontrar. Su nuevo amor. Les dicen. Que es amor. Verdadero. Aquí lo tienes. Aquí está. El amor. De su vida. Es así. Que los ángeles. Te están confirmando. Ambas situaciones. Para unos de Virgo. Y para otros. Vamos a ver. Qué más viene. Por parte del consejo. Del ángel guardián. Que trae para nosotros. Y te dice. Es bien importante. Que sepan. Que ustedes. Pueden encontrar ese amor. Pero también. Se apoyan. De personas alrededor. Ustedes quieren. El avance. La pareja. Y eso es muy bueno. Pero hay que confiar. Primero en nosotros. Tomar excelentemente. Las decisiones. Si quiero estar con él. O no. Es lo que te dice. El ángel guardián. Y que van a llegar. Nuevas oportunidades. A tu alrededor. Van a estar ahí. Así que hay que estar al pendiente. Y no sentirnos mal. Ni molestos. Porque esto no se ha dado. Esto es para algunos de Virgo. Para otros. Va a ver. El avance. Con tu persona especial. Va a darse. La oportunidad. De alcanzar el éxito. En la relación. Siempre y cuando trabajan. Como ya te comenté. Ambos. En conjunto. En este proyecto de vida. Para que puedan tener. La felicidad plenamente. Y que dejen atrás. Las situaciones. Que simplemente hizo. Alejarse. De la relación. Aquí lo tiene. Chicos y chicas. El consejo. Del ángel guardián. Muy bien. Vamos a ver. Qué más viene. Está aquí. Chicos y chicas. De Virgo. El consejo. Del arcángel Miguel. ¿Qué te dice? Algo tan importante. Que lo debes de poner en práctica. Primero que nada. Antes de tomar cualquier decisión. El arcángel Miguel. Te dice. Libérate del miedo. Ahora. Es así. Chicos y chicas. Que hay que liberarnos. Del miedo. Soltar todas. Esas situaciones. Esas situaciones. Que simplemente. No me dejan. Avanzar. Vamos a pedirle. Chicos y chicas. Al arcángel Miguel. Que no libere. Del miedo. Con esta oración. Arcángel Miguel. Ayúdame. A sentirme seguro. O segura. Y merecedor. De tus consejos. Gracias. Por liberarme. De sentimientos. Y pensamientos. Tóxicos. Egocéntricos. Y pesados. Amén. Practica esta oración. Es importante. Que la hagas todos los días. Suscríbete al canal. Aquí. De sentadenea espiritual. Y así. Vas a estar haciendo. Las oraciones. Que te vamos compartiendo. Video. Tras video. Si no has visto. Los demás videos. Ve al canal. A la lista. De video de reproducción. Bien. Ahí están. Checa todo lo de almas gemelas. Y almas afines. Porque ahí vas a encontrar. Entonces. Vamos a trabajar. Con esta oración. Para liberarnos. Del miedo. Y de todas las circunstancias. Que nos atan. Y quieren. De nuevo. Recuperar la relación. Entonces. Aquí lo tienen. Para todos ustedes. Y tengan la relación plena. Mente feliz. Al lado de su persona. Especial. Hemos visto. Todos estos consejos. Que ya nos han compartido. Por parte del creador. Y los divinos ángeles. Para que ahora. Los pongamos en práctica. Y mejoren nuestra vida. Y podamos seguir. Hacia adelante. Haciendo todo lo que nos han recomendado. Para estar con nuestra persona especial. Si te sirve. Todo lo que te he compartido. Ayúdame. Y apóyame. Regálame un me gusta. Manita arriba. También compártelo en las redes sociales. Y en whatsapp. Para que todos tus amigos. Familiares. Se beneficien. Y se ayuden. De esos consejos. Que nos está dando. Hoy. He creado en los ángeles. Para que cambie. Y mejore nuestra vida. Te pido que te suscribas. A este canal. De entretenida espiritual. Para que te lleguen todos tus videos. Activa la campanita dos veces. Y así te van a llegar. Todas las notificaciones. De todos estos videos. Que te estamos compartiendo. Con cariño para ti. De almas gemelas. Almas afines. Y llamas gemelas. Muy bien chicos y chicas. Me da mucho gusto. Haberte compartido de corazón. Este video. Yo soy Estivia. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones infinitas para todos. Hasta pronto.